...brothers, con muchas cosas para decirnos, para compartir con mucha conciencia, ustedes, en un poco tiempo, son solo tres, cuatro canciones, creo tres, creo tres. Esa canción está para todos los indecisos, todavía hay tiempo, todavía no se firma. Asuman la vida armada, esto se llama Canción para la Unidad Estudiantil. Si no pudimos con la palabra, pues compañeros, puñen las almas, pasen el borde hasta el futuro y hay que guerrar. Si era un inicio, éramos un poco y ahora resulta que son más locos, que son conscientes de la importancia de la unidad. Suben impuestos y diariamente este paraco del presidente, ven en Colombia y quiere guiarnos la educación. pancartas, bolos, marchas, protestas del estudiante, son las respuestas a este gobierno tan hipoputa que los tocó. ven compañeros, este es el caso, 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 pero la cura está enterada en la unidad. En la unidad, en la unidad, en la unidad estudiantil, sí señor. marchamos por nuestra autonomía, somos rebaño y somos guía, y usted que mira porque no se une a batallar. Si ya se unieron todas las ciencias, no hay por azar ni por coincidencia, que todo el pueblo ya busca el cambio, es en la unidad. catáforos, marchas, protestas del estudiante, son las respuestas a este gobierno tan hipoputa que los tocó. ven compañeros, este es el caso, que este gobierno es siempre un fracaso, pero la cura está enterada en la unidad. en la unidad, en la unidad, en la unidad estudiantil, sí señor, en la unidad. Muchas gracias. Bueno, esa es la cantidad de inicio, pero como no están todos, para todos ustedes, latinoamérica viva. Y espero que me ayude. ¡Vamos! ¡Vamos! Unos vestigios, colgados en la miseria de la vida, con tres siglos de muerte a un rellanto. Un nuevo ejército anuncia su partida, deslizaron de sus hijos y sus madres clandestinas. De poetas reglutan versos, que en sus hombros se iluminan al mirarte. Esa, van ardiendo a los que mueren soñando, con el paisaje duviendo en sus cúpilas a Emanuel. Rasga en la timidez de un día asombrado, y abajo marcha a un hombre y su familia. La mamá está emborrachando. Relona la muerte en silencio, solo nos andan, no importa el cansancio. Frío y lluvia será la represión, de los guerrillos que vienen brotando. Frío y lluvia será la represión, de los guerrillos que vienen brotando. Frío y lluvia será la represión, de los guerrillos que vienen brotando. Frío y lluvia será la represión, de los guerrillos que vienen brotando. Y este es el latinoamericano. De norte a sur, balas y flores, no hay que ir en los occidentes, los occidentes, distintos dialectos, misma idea Solo un pueblo no se le da a sus lejores De quienes han desangrado sus aldeas Y el viento ya nos avisa que vienen aves de muerte La selva ruge de brisa, saludando al verero fuerte, ya no es país Si es continente, que vamos Aunque es igual que hace 500 años Somos indígenas de lluvia de tierra, de selva camuflados Somos la voz de alerta en los andes y a oscuras caminando Somos el sueño inconcluso de Bolívar despertando Y este es, este es latinoamericano Que gracias ya para despedirme Fórum Nacional de Prisioneros Políticos y Diálogos de Paz, Octubre 15, aquí en Bogotá Ya la cantamos Todo esto es posible Que yo cante en este espacio Por la Corporación de Soledad Jurídica Para ellos, un aplauso y el agradecimiento Bueno, me acompañan Eso se llama el enemigo del pueblo Les dimos batalla en el temate Les dimos batalla con nuestra opinión Salimos armados de ideas y de proyectos Fueron testigos de nuestra victoria Esta tierra y este cielo Y como no pudieron Vencernos en la historia Y como no han podido Matar al recuerdo Su rabia y su gloria Matar su esperanza Borrar su memoria Matando en segundos La vida del mal Que creyeron firme su idea y su anhelo Y por cada hombre que caía al suelo No hacían ni más para contrarrestar ¿A quién? Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Muchas gracias por esa cárcel Matar con segundos La vida del mal Que creyeron firme su idea y su anhelo Y por cada hombre que caía al suelo No hacían ni más para contrarrestar Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Bienvenido al pueblo Bienvenido al pueblo Así es como debe ser Porque esta será la casa Que tendrás que defender Del enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Al enemigo del pueblo Bueno ya para despedirme Y tener algo de respeto con los latin brothers Esto se llama 12 y 30 AM Y es a nombre de todos los estudiantes Que este gobierno Paraco y pueputa Ha matado Ha desaparecido Y que todavía no sabemos dónde están Y paz no va a haber en Colombia Hasta que no sepamos Quién los mató Dónde están Y que vuelvan al menos En memoria Con dignidad Esto se llama 12 y 30 AM Y espero que lo cantemos No se enfrentaba a lugar Estudiando esa abacuada Cuando un grupo encapuchado Violentaba su hogar Violentaba su hogar La familia se estirona No entiende lo que pasa Porque a cuando han esposado Y han registrado la casa Y han hallado la casa Vamos Cuando llega a los 20 Fiel de esa generación Eres universitario, estudiante de educación Cuando llegan los veinte, pierdes a generación Eres universitario, estudiante de educación De educación, de educación Y la madre se despierta, no entendí que pasa Muchas gracias compañeros, compañeras